Para realizar las elecciones de la mujer del sudamericano nos vamos a ir a nuestro Academy Cloud. Vamos a ingresar como estudiantes. Y en el menú de la parte de la izquierda nosotros vamos a ver una opción llamada elecciones. Vamos a dar clic en esa opción. Posteriormente debemos dar clic en la parte de realizar proceso. Y en la parte de realizar proceso vamos a ver a las tres candidatas que son Marcela Baldión, Andrea Delgado y Karen Andrade. Si nosotros queremos escoger alguna de ellas vamos a dar clic en la foto de alguna de ellas. Solo podremos dar clic una sola vez y nuestro voto quedará registrado. O podremos votar nulo o votar en blanco. Eso sería todo.